Bueno, pues ya llegamos al desenlace. Vamos a resolverlo de verdad. Vamos a mover esta parte abajo, porque así tenemos todo junto. Os recuerdo, hemos creado un entorno, que es este laberinto, y ahora vamos a usar este entorno para inicializar nuestro buscador. Vamos a llamarle, yo que sé, MazeSearch o MazeSolver, por ejemplo. Os recuerdo que nuestra clase se llama MazeSearch, a secas. Así que MazeSearch y le pasamos este MazeEnvironment. No tenemos de momento... Vale, ha funcionado. Vale, eso es que no hay ratas por ahí gordas. No tenemos nada para ver la frontera. Voy a crear una función auxiliar, sencillita. O sea, ya digo, todas estas funciones de representar no son importantes, pero a veces para ir depurando viene bien tener todas estas cosas en la cabeza. Entonces vamos a poner aquí, yo que sé, PrintFrontier, por ejemplo. Y yo que sé, vamos a poner un cartelito. Frontier. Y queda más bonito. Y ahora, pues simplemente hacemos un bucle, ¿no? ForNodeInCellFrontier. Y ahora sí, de nuevo, la belleza, ¿no? De la programación entre objetos. Aquí tenemos este método de esta clase Node que simplemente imprimía. Pues aquí le vamos a decir, ¿dónde está? Para cada nodo de la frontera, simplemente imprime de la frontera, ¿vale? Y ya que estamos, como tenemos el... Pues aquí hemos explorado, si quisiéramos hacer algún tipo de depuración, ¿vale? Pues hacemos la misma idea, ¿no? Para cada nodo en self.explore, que es este set que tenemos aquí. ¿Vale? Como estamos añadiendo nodos a este conjunto, pues también PrintNode. Y ya está, ¿no? Ya tenemos nuestro... Vamos a ejecutarlo. Y... vale. Entonces aquí, en principio, si ponemos MazeSolverPrintFrontier, pues debería salirnos la frontera inicial, que es lo que nos dice el algoritmo. Nos dice que empecemos con una frontera que contiene solo el estado o el nodo realmente inicial, ¿vale? Así que este es nuestro nodo inicial, que no hay ninguna acción padre, porque no hay padre. Y este es nuestro estado, ¿vale? Bueno, so far, so good. Bien, seguimos. Lo siguiente que vamos a hacer es resolver. ¿Vale? Recordad que la función Solve, aquí está la madre del cordero. Lo que hacemos es comprobar si la frontera está vacía, que ya hemos visto que no. ¿Vale? Porque tiene ese estado inicial. Por tanto, esta excepción no va a saltar. Esta que tenemos aquí dentro. Eliminamos nodo. Eliminar nodo, recordad que era... A ver dónde lo teníamos... Ah, es lo que hemos añadido luego, ¿no? Es la lógica de la pila y, por lo tanto, de la gente de búsqueda en profundidad. ¿Vale? Si no pudiéramos eliminarlo porque al hacer pop esta función está estropeada, pues entonces nos dirá que no hay solución. ¿Vale? Luego comprobamos si es el goal, que esta era una función muy sencillita, ¿no? Simplemente comparábamos la solución que buscábamos con la original y si es así, generábamos una lista, ¿vale? Que era esta solución, la que vamos añadiendo todos los nodos. ¿Vale? Y luego añadimos a explorados en una tontada y expandir el nodo. Este era también una función universal, ¿vale? Que decía, si no está en la frontera ni en el nodo, añade a la frontera. Y me estoy dando cuenta de que no he programado estas funciones. Lo he dicho antes así muy a la ligera. Así que, bueno, vamos a añadirlas. Esto es una tontada también, ¿no? Simplemente comprobar que no tenemos ya ese nodo metido en algún otro lugar. ¿Vale? Entonces vamos a usar una manera muy económica de comprobarlo. Vamos a usar una función que se llama any. Ahora os lo cuento. IsStateInFrontier. Y hay que pasarle un nodo, ¿vale? Para comprobarlo si está en la frontera o no. Y ahora vamos a devolver a ver si hay alguno en una cierta... En un cierto catálogo. Y ese catálogo va a ser un ListComprehension. Voy a decir, para todos los nodos que haya en nuestra frontera... Estoy haciendo el revés ver para que veáis el lenguaje como se convierte en código, ¿no? Para cada nodo de frontera que esté en mi frontera, ¿vale? Yo voy a hacer una pequeña comprobación. Voy a decir FrontierNode, que es este nodo que estoy explorando. Si es igual... Perdón, su estado. Su estado es igual al nodo que yo le pasé como argumento a la función. PuntoState. ¿Vale? Pues entonces me devuelve si hay alguno. Alguien cumple esa condición. Y lo mismo para el conjunto de estados explorados. StateInExplore. Vamos a ver. Y yo creo que ya está. ¿Vale? Voy a comprobar. Devuelveme si hay algún elemento cuyo estado coincide con el estado que te paso. Para todos los de la frontera y para todos los frontera. Vale, yo creo que ahora sí. ¿Vale? Bien, pues entonces volvemos a nuestra función. Recordemos, tenemos aquí ya nuestro solver. Pues vamos a poner MazeSolver.sol. ¿Vale? Esto nos va a devolver... O nos va a llamar a esa rutina. Y esa rutina es la que nos va a devolver la solución. ¿Vale? Podemos almacenar la solución. Si recordáis, nos daba una lista de nodos. Entonces vamos a poner aquí SolutionNodes. Que va a ser esa colección de nodos. Y si esto funciona, pues milagro. ¿Vale? ¿Veis? Nos ha dado un error. IsStateInFrontier... Ah, que no he ejecutado esto. A ver. Vale, perfecto. Pues ya está. Ya hemos encontrado la solución. ¿Habéis visto? Vamos a ver si lo ha hecho bien. Empezamos en el estado 5.0. Ahora vamos para arriba 1. Estamos en 4.0. Ahora vamos al 4.1, que es para la derecha. ¿Y por qué me pone aquí Down? Ah, claro, qué bruto. He repetido aquí Down. Eso seguro que lo habéis visto vosotros viendo el vídeo en tiempo real. Pero bueno, a ver, voy a generarlo. A ver, vamos a empezar. Empiezo en 5.0. Voy para arriba. Luego derecha. Luego derecha. Luego derecha. Luego derecha. Ya estoy aquí. Arriba, arriba. Derecha. Arriba, arriba. Izquierda, 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 abajo. ¿Veis? Hemos encontrado un camino. Y como este es búsqueda en profundidad, pues hemos tenido mala suerte y no hemos encontrado el camino óptimo que habría sido este caminito de aquí. ¿Vale? Recuerdo que el estado destino era el 1.2, que es esta celda de aquí. ¿Vale? Así que maravilloso. Ha funcionado. Vamos ahora a implementar la solución de búsqueda en anchura. Y luego ya veremos cómo representar esto más bonito. Entonces vamos a extender el objeto que teníamos antes de búsqueda en profundidad. Y de nuevo, la belleza es que no tenemos que reprogramarlo todo. Solo tenemos que reprogramar la función removeNode. Así que vamos a coger una clase. Vamos a llamarle mazeSearch, por ejemplo, breadthFirstSearch en anchura. Y vamos a extender el mazeSearch, que es el que le hemos dedicado a nuestro corazón. Vale. No tengo que hacer nada con los constructores ni nada, porque eso lo voy a heredar todo. Simplemente tengo que programarme el removeNode, que ya me anticipé antes. Y os dije que como estamos haciendo ahora una cola en vez de una pila, pues simplemente devolvemos como nodo self.frontier.pop el elemento cero. Y ya está. Y parece que hay que hacer mucho más, pero no hay que hacer nada más. Vamos a crear otro nuevo solver. Vamos a copiar aquí un poquito. Para teclear menos. Vale. Y vamos a llamarle mazeSolver, breadthFirstSearch. Y yo creo que ya está. Vamos a imprimir esto. Y de nuevo, maravilloso. Fijaos. Voy a imprimir otra vez el... ¿Cómo se llamaba? MazeEnvironment. Era print, ¿no? No. No. Perdóname. Vale. Vamos a ver si lo ha hecho bien. Empezamos en el estado 5-0. Y ahora vamos para arriba. Derecha. Y ya encontré el camino óptimo, ¿veis? Arriba, arriba. Derecha, arriba. Y fijaos que solo hemos cambiado una línea para pasar de una a otra. Bueno, y esto es un poco lo que os decía, ¿no? Esto es la belleza de la aprobación entrada a objetos, ¿vale? Bueno, os voy a subir el código. Voy a modificarlo un poquito. Voy a añadir algunos comentarios. Que no me gusta dejar los códigos así tan desnudos. Entonces, veréis que aparece aquí algo de documentación. Le voy a dedicar un ratín. Y luego ya os subo la solución. Bueno, vosotros os va a dar igual, porque lo vais a ver en offline. Y voy a añadir también una función para pintarlo bonito. ¿Vale? Pero bueno, eso ya son detalles. En este vídeo tenéis todo tal cual está. ¿Vale? De hecho, mira, voy a hacer una cosa. Voy a llamar a este MazeSearch. Vamos a llamarle V0. Que va a ser sin comentarios. Y luego veréis también un V1 que estará con el código comentado y toda la historia. Pues ya está. Fin de los cuatro vídeos.